¿Yo qué voy a tener tiempo para el amor? Pero Rolando es un buen hombre. Además, se nota que tus hijos lo quieren mucho. Ahora sí estás contenta. Mucho. Me voy a poner el vestido que mi padrino me regaló para esperarlo. Muy bien. Y tú también deberías de hacer lo mismo, ponerte muy bonita para que él se enamore y te pida que sea su novia. ¿Su novia? ¿Tú me hiciste invitar a Rolando porque tú estás jugando a ser cupido? ¡Sei cupido! ¡Traviesa! ¡Sei cupido! Estás loca, Natalia. No es el momento. No puedo llegar a cenar y de la nada decirle a Paula que se case conmigo. ¿Qué te preocupa? ¿Llegar sin un anillo? Cariño, no es el momento para esas cursilerías. Paula se está muriendo. Es muy apresurado. Me va a rechazar. Pues toma el riesgo, Rolón. Ni siquiera le he confesado que estoy enamorado de ella. Precisamente. Pues díselo esta noche. Declarale tu amor, pídele matrimonio. No, no, no. Necesito tiempo. ¿Qué? ¿Qué parte de que le quedan siete meses de vida nada más no has entendido? Lo único que no tenemos es tiempo. Un par de semanas. Solo necesito eso para lograr que Paula me vea con otros ojos. Para hablarle de mis sentimientos. Pedirle que se case conmigo esta noche es una estupidez. Me va a mandar al demonio. Mira, yo conozco a Paula bastante mejor que tú. He trabajado con ella codo a codo. Sé cómo toma decisiones. Soy su mejor amiga. Y sé que ella está muy preocupada por lo que va a pasar con esos escuincles cuando ella falte. Eso es lo que le tienes que vender, Rolón, querido. Hazle ver que tú serías el padre ideal para esos escuincles. Tú no me vas a decir cómo tengo que hacer las cosas, Natalia. ¿Ah, no? Esto lo voy a hacer yo a mi modo. Créeme que si fuera tan sencillo, hace años que tendría a esa mujer mi cama y no a ti. Eres un imbécil. No voy a poner en riesgo mi cercanía y mi amistad con Paula. Con una propuesta de matrimonio tan apresurada. Podría alejarse de mí y eso complicaría mucho más las cosas. ¿Sí lo entiendes o no lo entiendes? Paula, vine a buscarte porque necesitamos cocinar juntos. Susy, quiere que le ayudemos a preparar una pasta para darle una sorpresa a Rolando. Lo invitó a cenar. Está muy entusiasmada. ¿Te digo algo, Paula? Veo que Rolando disfruta mucho pasar el tiempo contigo. No, no, no empieces. No, no, no. Ya tengo a Susy insistiendo en eso ya, con una basta. ¿Sabes qué me dijo? Que le gustaría que me casara con él. No. Bueno, ¿y a ti qué le parece la idea? No. No, no, ¿de verdad? ¿Le vas a hacer segunda a tu nieta? No, no, no. Pero lo que dijiste hace un momento es completamente cierto. Yo no estuve a tu lado cuando Germán murió. Pero ¿sabes quién sí estuvo a tu lado todo el tiempo? Rolando. Rolando no se ha separado ni de ti ni de tus hijos en todos estos años. Pero te voy a explicar por qué. Por qué. Él me contó que hizo un compromiso con Germán. Y eso me da mucha tranquilidad. Sí me complicó que se enterara que estoy enferma, pero ahora creo que es bueno que lo sepa, porque va a estar con mis hijos cuando ya no esté... Perdón, perdón, princesa, pero Rolando es un hombre soltero. Pero somos amigos. Hija, por favor. Llegamos a cierta edad donde uno ya no forma una pareja por amor o por mariposas en el estómago. Mira, lo hace por compañía, por una profunda amistad. No, 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 no. Para mí el amor se terminó cuando se murió mi marido. Y en siete años no has sentido nada por nadie más. Se va a quemar. Está caliente. Está caliente. Me van a cobrar como nueva, imagínese. Es un tornillo por aquí. Tornillo suelto. Como el que le falta a usted, ¿verdad? Ah. ¿En serio? ¿Así nos vamos a empezar a llevar? Pues usted, diga. Oye, carnal. Hey, Gracia te está esperando allá afuera. ¿Ustedes van a salir? Sí, que íbamos a echarnos unos tequilitas. Uf. Mira que me hacen falta, ¿eh? Ah, caray. ¿Y eso? ¿Tú desde cuándo sales a echar tragos con Gracia o qué? Sí. ¿Qué? Tienes malos, somos amigos. Además, ella quiere hablar conmigo. ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué? Pues no sé, debe ser algo serio, porque ella fue la que propuso los tequilas. A mí me están pasando tantas cosas que también necesito hablar con alguien. Gracias, buena, para escuchar y dar buenos consejos. Pues, ¿y yo qué, carnal? Si quieres hablar con alguien, pues, habla conmigo. Gracias, viejo. Pero no es lo mismo. Ella es mujer, me gustaría conocer su punto de vista sobre algo que me está dando vueltas ahí en la cabeza. ¿Por qué? ¿Estás sensible? ¿Te molesta o qué? No, no, no. Lo que pasa es que hace rato que tú y yo nos salimos a echar tragos y... ¿Quieres venir? Sí. Voy por mi gorro. Sí. Venga. Vamos. Yo sé que han pasado siete años desde que se murió mi esposo y que podría intentar enamorarme de alguien muy especial y rehacer mi vida. Pero mi vida se está acabando. ¿Yo qué voy a tener tiempo para el amor? Pero Rolando es un buen hombre. Además, se nota que tus hijos lo quieren mucho. Mira, es un hombre muy inteligente, se desvive por ti, siempre te ha apoyado. ¿Quién te dice que un día, pues, no vaya y conoce a alguien que lo enamore y termina formando su propia familia con esa persona? Perfecto. Mira, yo creo que lo tienes tan cerca que no ves lo que es realmente Rolando. Es muy parecido a ti. Mira, tienen los mismos gustos, los intereses, el amor por tus hijos. Rolando puso en pausa su vida solo para ayudarlo a ustedes. Sí, como amigo. Simplemente como un amigo. Bueno, nadie te puede asegurar que se mantenga así para siempre. Pero es que eso no va a pasar. ¿Por? No, no, no. A ver, es que quiero que me entiendas esto. Rolando es así con nosotros por la promesa que le hizo a Germán. Nunca se va a alejar de nosotros, de mis hijos, porque él quiere cumplir su palabra. Sí, yo también lo creo. Ahora, pero las palabras y la buena voluntad se las lleva el viento. Tus hijos necesitan un padre. Y a lo mejor, pues tú también necesitas un compañero. No, 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 no. Hay que distraerse, salir, ¿no? ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y tú? ¿Qué? ¿También vas? Sí. ¿Por? No, no. Qué padre que vas. Qué bueno. Mamá, ven con nosotros. Ándale. Ven, hace mucho nos vemos. No, no, no. Yo estoy muy cansada. Me levanto temprano. Pero vayan ustedes. Diviértanse, por favor. Nosotras sí vamos. ¿Verdad, prima? No, no, no. Mija, ustedes están muy chiquitas para esta parranda. Más bien, ayuden a organizar y luego ves una peli a dormir, ¿sí? Llegó el pedido de don Andrés. Tenemos pendiente de eso, mamá. Hijo, por favor, deja el trabajo, por el amor de Dios. Nada más para llamarlo antes de salir. No, no, no. Ustedes se van, se divierten y el trabajo mañana. Ya oíste a tu jefa vela. Vámonos. Véngase, papá. ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve! ¡De cons 이 staat equivocan decía alla prensa. ¿Qué parece que se va a kalau la novie no ext navigate? XIXXX Véngase. XIXXX XXXX Véngase. XIXXX Véngase. XIXXX XIXXX XIXXX